bienvenidos de nuevo a su canal el cartinero Chucky Roji en esta ocasión les tengo un trago de los clásicos también muy pocos ingredientes algo fuerte que es especialmente para no fue diseñado más bien para los hombres y pues sin más preámbulos vamos a darle bueno el trago este se llama manhattan yo aquí tengo mi paso para mezclar si no cuentan con él pueden usar cualquier tipo de vaso que en este porque va a ir directamente en vaso ok este que le vamos a le vamos a poner a los hielos como saben este trago es muy muy facilito ok tenemos los tres hielos ya ahí nos va a llevar media onza de un vermut rojo que es este nos va a llevar solo media onza ok aquí lo tenemos uy se me fue ok media onza vamos a limpiar poquito por aquí porque se me fue de más creo que ya ando borracho y apenas empecé a hacer trago ok este lo hacemos a un lado que más nos lleva nos va a llevar una onza y media de whisky yo voy a usar este ustedes pueden usar el de su preferencia el que les guste más particular me gusta a mí este este whisky también que va a llevar una onza y media una onza y media qué hacemos esto por acá y nos va a llevar estos aromatizantes bueno esa angostura veras es para darle el olor para que el cóctel agarre otro poquito de sabor este nos va a llevar solamente dos golpes 1 2 ok ahora lo que vamos a hacer con una cuchara vamos a mezclar tenemos que tener poquita paciencia de que se mezclen bien estos que es directamente en el vaso para apagar paciencia que tenerle ahí está este es un trago simple no con mucha cantidad pero en verdad que si está está rico ok vamos a utilizar una copa mediana lo único que vamos a hacer es usar este colador para que no se vengan los hielos y vamos a filtrar la mezcla ok ahí lo tenemos y solamente para adornar tenemos una cereza ahí y ese es el famosísimo manhattan amigos y amigas espero que les haya gustado en verdad pruebenlo si está algo algo fuerte pero pero muy de clase ok nos vemos en el próximo vídeo y gracias como siempre por haberte quedado hasta el final adiós aquí aquí aquí